El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Un herido tras el choque entre un camión y un auto. Un hombre resultó herido este martes tras el choque entre un camión y un auto en la ciudad de Corrientes. El accidente se registró cuando el vehículo de gran porte circulaba por la banda central de la avenida 3 de abril y terminó impactando con un Fiat Siena que era conducido por un hombre de apellido Correa, quien fue derivado con heridas de consideración al Hospital Escuela, afirmó la policía en Litoral.com.ar. Corrientes llegó a los 530 casos activos de coronavirus. Con 78 nuevos contagios, Corrientes llegó a los 530 casos activos de coronavirus, informó este martes el Ministerio de Salud. La ciudad de Corrientes sigue siendo la más afectada por la pandemia, con 417 personas cruzando la enfermedad. Además, en el Hospital de Campaña hay 53 pacientes con diagnóstico de COVID-19. Publican fotos de 85 correntinas en una página pornográfica. Desde una página web pornográfica se robaron fotos y videos de 85 correntinas menores y mayores de edad. Las víctimas fueron asistidas por un estudio jurídico que las acompañó ante la justicia y se logró que se elimine todo el material que vulneraba su integridad. Cerraron una comisaría por casos de coronavirus. Por casos de coronavirus se decidió cerrar este martes la comisaría primera de la ciudad correntina de Goya. Hasta el momento serían tres los policías que contrajeron el virus y esperan los resultados de los hisopados. Debido a estos contagios, todo el personal se encuentra aislado y cumpliendo con las medidas sanitarias indicaron fuentes oficiales. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en el litoral.com.ar.